Univiu, entre todo su repertorio de soluciones, también nos ofrece cámaras LPR, capaces de reconocer placas vehiculares y almacenar esos datos. En esta ocasión te mostraré concretamente la HC-121, una cámara IP tipo Bullet Full HD de 2 megapíxeles con reconocimiento de matrículas y otras características avanzadas. Es ideal para aplicaciones de seguridad en exteriores como parqueaderos, entradas de vehículos y vigilancia perimetral. Mientras me tomo mi cafecito, te comento. Vemos que se trata de un equipo robusto, pues su caja mide 44 cm de ancho, 18 de largo y 17.5 de profundidad. Al abrirla tenemos alguna información con respecto a este equipo. La cámara ocupa casi la totalidad del espacio dentro de la caja, adicional a unos accesorios para el montaje. Entonces, en la bolsita que vimos al principio tenemos el manual de inicio rápido, revísalo bien, la plantilla para las perforaciones necesarias a la hora de instalar esta cámara, esto es una especie de parche para otorgar impermeabilidad al cableado de la cámara, tenemos también unos chazos y tornillos para la instalación, obviamente, una llave de Bristol, y aquí también hay unos filtros para la humedad. Y bueno, ¿qué podemos encontrarnos con esta cámara? Vemos que en efecto es algo robusta, concretamente tiene un peso de 700 gramos con soporte y 600 gramos sin el soporte. De alto tiene 107,6 milímetros por 94,4 de ancho y 80,3 de profundidad. Está hecha de metal y tiene una clasificación IP66, lo que la hace resistente al agua y al polvo. Tiene una resolución de 1920 x 1080 a 60 FPS, una visión nocturna de hasta 50 metros con leds infrarrojos, y una compresión de video tanto H.265 como H.264. ¿Ya mencioné que esta cámara reconoce matrículas vehiculares? Pues sí, de hecho soporta la captura de matrículas de varios países, permite establecer lista blanca o negra de matrículas, y es parte fundamental para el control de acceso vehicular. Mejor dicho, con todas estas funciones y características, ¿qué más se puede desear? Pues desde nuestros canales de comunicación te podemos dar respuesta a esta y muchas más preguntas, inquietudes y observaciones que puedas tener al respecto. Déjanos saber en los comentarios qué tal te ha parecido y si quieres que hablemos más sobre este tipo de soluciones. ¡Gracias!